Dibujas la ruta, porque mañana una vez más te escaparás. La carretera nuevamente te regala un destino cultivando el arte de improvisar. Muy bien, aquí estamos en un nuevo bloque de 603 y como les prometí, vamos a ver un informe sobre el presidente Correa en la televisión española, explicándoles cómo funciona el mundo. A ver. Correa dio cátedra en la televisión española. Y no nos referimos al canal estatal ibérico, donde también suele dar cátedra, sino a una entrevista en el canal La Sexta, donde volvió a despejar los clásicos prejuicios europeos con respecto a los procesos de América Latina que no defienden al neoliberalismo. En los últimos años hemos visto cómo al poder en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, accedían políticos poco ortodoxos, vamos a decirlo así. Populistas. No, yo no he dicho eso. Todo lo que no entiende nuestra élite le llaman populismo. Yo no he dicho eso. Y caer en los lugares comunes, en los discursos cansados de las élites, eso es ser técnico serio. Le repaso. Empezó Chávez en Venezuela, Evo Morales. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Que se cansó, pues, en Latinoamérica el dominio de siglos de unas cuantas élites. Y esto se exacerbó por la larga y triste noche neoliberal, que fue un fracaso rotundo en América Latina. Nos llevó a la peor crisis de la historia en el 99. La larga y triste noche neoliberal, le llama usted. Empezó desde mediados de los 80 y continuó hasta el principio del siglo XXI y destrozó nuestra economía, nuestra sociedad y probablemente nuestras democracias, porque nuestros gobiernos perdían legitimidad. El pueblo, probablemente lo que le pasa un poco a Europa, no quiero especificar países. Bélgica paralizada este lunes por la huelga general. Protestan contra las medidas de austeridad del gobierno liberal. Entre 2008 y 2013 las ejecuciones hipotecarias en Italia han aumentado más de un 100,8%. Una situación dramática que nueve años ha dejado en la calle 110.000 familias. Los griegos están hartos del ahorro. Se trata de los presupuestos para 2015. Contienen recortes drásticos. Los más afectados serían de nuevo los hospitales y las escuelas. Cuando lo hemos visto en entrevistas en España, aquellas que han tenido más repercusión han sido las que le ha hecho mi compañera Ana Pastor. No le llame Anita. Yo creo que no estuvo usted muy acertado llamándola Anita. Bueno, con todo respeto, yo creo que también eso es enocentrismo, porque Anita es una demostración de afecto en Latinoamérica. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes a usted, Anita, y buenas tardes a toda España. ¿Cómo entiende que el New York Times, el editorial, después usted, es verdad, dijo que le habían entrevistado un editorial durísimo, habla de liderar una despiadada campaña contra la libertad de expresión? Pregúntale a New York Times si sabe dónde queda Ecuador. Bueno, yo creo que en el New York Times, presidente, saben dónde queda Ecuador. Yo creo que algunos no saben ni siquiera dónde queda Ecuador. Bueno, algunos quizá no, pero entiendo que quién ha escrito ese editorial. Déjeme que le termine. Es que me permite ponerle... Sí, pero déjeme que le termine la pregunta. El editorial de New York Times... Si algo ha aprendido en este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de la opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Sí, nosotros intentamos ejercer de intermediarios, presidente. Por eso le digo... Pero una vez se fracasa. Es como cuando me salúan con dos besos allá, aquí lo podemos malinterpretar, pero jamás se me va a ocurrir aquello. Bueno, usted... Ustedes deben también respetar el resto de cultura, ustedes deben cuando. No, no, yo le respeto. Para entender el mundo, tratar de entender el mundo, no solo... Yo intento entenderle, pero... Su país, no solo su territorio. Yo creo que si usted le hubiese llamado Ana no hubiese pasado nada, igualmente. Pero bueno... Y aquí si le llamo Anita no pasa tampoco nada, entonces tenemos que tratar de entender las otras culturas. Presidente, ahora precisamente el programa que viene es el de Ana Pastor. Si quiere usted darle paso directamente, puede hacerlo. No, Anita, un fuerte abrazo. Le esperamos aquí para que conozca Latinoamérica y sienta una democracia vibrante, una libertad de expresión real, libertad plena. Bienvenida a Ecuador. Veo que precisamente usted tiene aquí detrás el retrato de uno de esos líderes, Hugo Chávez, que usted sabe que en Europa cuando alguien dice algo a favor de Hugo Chávez, se le tiran encima. En cambio usted... ¿Quién? ¿Quiénes? Quiere decir que no conoce de absoluto Latinoamérica. Primero, más que líder, un queridísimo amigo, un extraordinario ser humano y tan satanizado como probablemente soy yo, como es Evo Morales, como somos todos los que queremos cambiar la realidad en América Latina. Yo creo que Hugo Chávez fue más satanizado. Probablemente por su temperamento, siempre en defensa de su pueblo. Pero yo le pregunto, ¿qué era Venezuela antes de Hugo Chávez? Ustedes saben que Venezuela durante casi 70 años fue el primer productor de petróleo del mundo. ¿Y qué logró con eso? Las fortunas en Miami, los grandes apartamentos, grandes mansiones. ¿Cómo lo va a querer esa élite? Y esa élite es la que maneja los medios de comunicación, que tiene ascendencia y parentela europea, que probablemente es accionista de los diarios también europeos, etc. Es difícil luchar contra esas campañas mediáticas, desinformativas, pero nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué era? La gran pregunta para España y Europa. ¿Qué era Venezuela antes de Hugo Chávez? Usted tiene un programa de televisión, creo que los sábados, en los que yo le he visto allí, bueno, lanzar duras críticas, según que periodistas... ¿Y cuál es el problema? Ellos no lanzan duras críticas al gobierno. Es que es otra de las cosas, es el engremiento del periodismo, con todo respeto. Se creían por encima del bien y del mal. La libertad de expresión era solo para ellos. Ahora también yo tengo libertad de expresión. Ellos pueden decirle lo que crean al gobierno. Yo diré también lo que creo de los medios de comunicación. ¿Dónde está el problema? Lo que yo le decía era simplemente... La sociedad debe aprender a dejar de tenerle miedo a ese poder inmenso, sin límites, que se llama poder mediático, uno de los grandes desafíos de la humanidad. Es más, debemos preguntarnos si una sociedad se puede llamar verdaderamente libre cuando el derecho fundamental a la información está en manos de negocios privados con fines de lucro y que en el caso latinoamericano son propiedad de media docena de familias de muy dudoso proceder. Me gustaría enseñarle cómo reaccionan los dos líderes de los dos grandes partidos de España, del PP y del PSOE. Se dice, no paguemos la deuda pública. Bien, eso queda bien como titular, podemos analizar el titular, pero ¿qué pasaría el día siguiente? Bueno, pues el día siguiente lo que pasaría es que la educación pública caería, que la sanidad pública caería. Esto es lo que está proponiendo el populismo precisamente, precisamente a la ciudadanía. Yo lo que digo es, seamos razonables. Lo que es difícil es gobernar y pagar lo que gastas y no vivir de dinero ajeno. Algunos dicen, bueno, luego pedimos una reestructuración de la deuda. El problema de pedir es que si no pagas, te dejan de dar. Y eso es lo que algunos no han entendido. Si no pagas, te dejan de dar. Lo mismo nos decían a nosotros, nos decían para políticos, pero si estoy pagando mucho más de lo que recibo, ¿qué tengo que perder? Y cuidado, no es estafar a nadie, no es falta de seriedad. Pero a mí sí me molesta con todo respeto al doble estándar. O sea, decir, oiga, estoy en crisis, reestructúrame la deuda, esperemos un poco para pagarle o no le pago, es gravísimo. Decirle a la gente, deja tu casa, ¿ya? Para que te la quite el banco que te prestó para esa casa sobrevaluada, ¿no? Y ahora te la quita cuando tienes problemas. Eso no hay problema. Que la gente se suicide porque le quitan las casas. Eso no hay problema. Pero que quedemos mal, entre comillas, frente a los banqueros internacionales, en sus cocteles, en el fondo monetario, frente al capital financiero, eso sí es terrible. Esto es pura ideología, esto no es técnica, no hay nada. Si no hago esto, me van a decir populista. Que no digan lo que quieran. Pero aquí en Ecuador actuamos en función de la gente, no del capital financiero. Bueno, tremendo, Correa, ¿eh? ¿Qué me cuenta? A ver, yo creo que el argumento de Correa es básico y es incontestable. Los bancos quebraron en los Estados Unidos del primero al último. Hubo que rescatar a los bancos con fondos públicos. Los bancos que se oponen a la regulación, si no hubieran aceptado la regulación del gobierno de los Estados Unidos, estarían quebrados. Sencillamente y punto. Según la regla del juego del capitalismo, el que perdió, perdió. Pero no solo regularon, y esto es, hubo una nacionalización encubierta de los bancos, sino que los que pusieron el dinero para la nacionalización, esto es, el dinero de los fondos públicos, de la ciudadanía de los Estados Unidos, no se hicieron cargo de la propiedad que les correspondía. Si vos perdiste tu paquete accionario y yo pongo la plata, el paquete accionario es mío. Y si el paquete accionario es mío, yo decido la política de los bancos. Nada de esto sucedió, se transformó en una transferencia fenomenal de ingresos, de los más pobres a los más ricos, a costo cero para los demás ricos. Fíjate vos, al señor que le quitan la casa, le cobran una tasa de interés que fija, entre comillas, el mercado. Al banco que le dan la plata para el rescate, le cobran cero. ¿Entendés? Al banco cero, al señor 17, 18, 19, 20% según el lugar y la oportunidad. Entonces, ¿me querés explicar si esto no es ideología químicamente pura? Donde el argumento fundamental es, ah no, sin bancos no hay capitalismo. Yo acepto el argumento. Los bancos no tienen por qué ser privados si quebraron. Se pueden transformar en bancos públicos y siguen siendo bancos. No, no, solo son bancos, si los dueños de los bancos son los mismos que eran los dueños de los bancos. Ahora me quedó claro, eso tiene que ver simplemente con defender un interés en particular, disfrazarlo de interés colectivo y creer que ese es el único interés legítimo. Y ahí aparece mucho la palabra que Correa repitió varias veces, ¿no? Élites, familias, familias, es tremendo, ¿no? Sí, claro. Familias. Cuénteme. De los dos informes surge una curiosidad y es que los comentaristas vernáculos que siempre hablan de la falta de diálogo, la falta de acuerdo, la falta de esos principios básicos de los cuales todos los políticos deberían ponerse de acuerdo, este país dividido, incluso también a veces llevan esa idea al resto de Latinoamérica, no resaltan justamente el acuerdo que hay entre todos estos gobiernos. Hay una serie de elementos en común que aparecieron en el informe anterior, por ejemplo, la mirada en común acerca de los fondos buitres. Ahí tienen una base común, un principio, un acuerdo, un diálogo, y ni siquiera dentro de un país, sino en algo que es mucho más difícil, que es en un subcontinente. Hay una mirada acerca del mercado también. Lo veíamos en palabras de Cristina, empecé, bueno, cómo estos gobiernos entienden que un mercado absolutamente desregulado, en realidad va en contra de los intereses del pueblo, lo que decía hace un rato Alejandro. Hay una mirada común acerca de la desinformación de los medios de comunicación. Lo veíamos con Correa recién, con Mujica antes, con Cristina, cuando habla. Y también creo que hay una mirada, cuando Cristina hablaba de cierto romanticismo, yo lo interpretaba por el lado de, incluso ya se llegó a decir filosóficamente hablando, esta idea de un origen común. Finalmente, la idea romántica es esta idea de regresar al origen. Y yo agregaría, creo que también estos gobiernos entienden que además del origen común, tienen un destino común. Y el destino común es justamente unidos, en bloque, en un esfuerzo colectivo, en un contexto geopolítico absolutamente distinto. Así es. Señoras. Yo quería hacer una pequeña mención a la figura de Correa en particular, porque recuerdo mucho cuando él fue candidato, él se formó en Estados Unidos, tiene una formación teórica, es economista. Si no me equivoco, en Harvard incluso, creo que le hizo algo ahí, lo menciona, creo que era una de estas universidades, no es la de Massachusetts, donde hacen los estudios técnicos y las encuestas, sino alguna de estas otras. Y recuerdo mucho cuando lo presentaban, el gran problema de Ecuador era el tema de que estaba en una economía dolarizada. Sigue siendo. Claro, pero digo, en el momento en que Correa era candidato, era como, bueno, ¿qué va a hacer con esta papa caliente, este economista que viene formado en los Estados Unidos? Y me acuerdo que generaba cierta ilusión, pese a su discurso nacionalista y en algunos espacios de las derechas más tecnocráticas, porque tipo, bueno, era una cosa, bueno, lo formamos nosotros, no va... Y me parece que la figura de Correa... A Stiglitz también lo formaron ellos. Claro, sí. Pero me parece que Correa propone una piedra en el zapato de esta lógica, porque responde a lo que se supone que debe ser un presidente de una república bananera, formado en los Estados Unidos, de una familia respetable, entre comillas... No, de origen muy humilde. No, de origen muy humilde. Sí, no, está bien. Lo que quiero decir es, a ver, a ver, lo que quiero decir es la idea del self-made man. Ah, sí. En ese sentido, una familia respetable que logra que uno de sus hijos llegue, a eso me refiero, la lógica de los Estados Unidos, ¿no? Es un tipo pintón, buen mozo y qué sé yo. Sí, eso sabemos. Y tiene una formación, digamos, no es el cuco, como la figura de Chávez, militar, populista. Les cuesta entender que un tipo tenga esa formación y que tenga una postura latinoamericana. Que no sea un cipallo. Claro, me parece que es muy interesante lo que provoca Correa en los medios internacionales, que probablemente no provocaría a Evo Morales, porque es fácilmente caricaturizable, que no provocaba a Hugo Chávez. Como en Casey Wonder. Es una cosa molesta, que me parece que es muy beneficioso para América Latina, esa vocería que a veces ocupa Correa hacia ese tipo de espacios que esperaban otra cosa de él, digamos. Y encima habla bien en inglés. Y encima habla bien en inglés. Lo que es llamativo también, sigue siendo, bueno, llamativo es cómo rompe la lógica absolutamente, cipalla de este comunicador, de este periodista español, que el tipo, digamos, creo que honestamente cree que lo que le está diciendo es cómo usted está fuera del molde, está haciendo cosas, dice cosas que no son lo esperable. Y el tipo no se plantea otra posibilidad, digamos, no es un dominado Correa, al contrario, es alguien que se revela pero que lo desconcierta, porque es un tipo que no está acostumbrado a pensar las cosas de otra manera. Ese sentido común naturalizado del poder, ¿no? Así es. Bueno, Cipallo ahí dijo Horowitz. Vamos a hacer un corte y después les cuento que los medios de la oposición parece que el pan dulce no es tan dulce, no sé cómo es, tiene una mala onda. Vamos a una pausa y ya venimos. Dale, negra. Comprar lo que necesitas en efectivo. Esa es una actitud bien argenta. La tarjeta que ya disfrutan miles de jubilados. Con argenta, todos los jubilados pueden solicitar créditos de hasta 20.000 pesos y extraer hasta un 35% del dinero por cajero automático. Por ejemplo, con un crédito de 20.000 pesos se pueden retirar 7.000 pesos en efectivo y usar el resto, 13.000 pesos, en compras. Así, lo que todavía no se puede pagar con tarjeta, lo pagan en efectivo. Más información en www.argenta.anses.gov.ar Bienvenidos a la nueva Argenta. Tarjeta Argenta. Un beneficio bien nuestro. ANSES. Con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.